hola qué tal bros cómo están bienvenidos una vez más a payroy y si como ya leí en el título del vídeo mucha gente me ha escrito que ha tenido muchas fallas en la 22 de nintendo switch yo les voy a ser sincero yo la verdad hasta ahorita no he tenido ninguna falla más que obviamente tarda en contrapartido y ahorita les voy a contar más o menos cómo lo hemos solucionado todo esto son con consejos que ustedes mismos me dan investigando muchos de los fallos me han mandado mensajes ahorita voy a leer algunos a mí solamente una vez me ha pasado ese fallo y fue en el directo que estrenamos del fifa que no cargaba la plantilla algunos no les dejó abrir los sobres eso está muy mal este vídeo lo hago para que aquí abajo en los comentarios pongan su experiencia y cómo lograron solucionarla o si no lo han solucionado pues a la gente les puede ayudar también aquí abajo está mi instagram para que me manden mensaje cualquier duda que tengan igual ahí les contesto tardó un poquito pero les contestó siempre les contestó y también está un disco corto ese disco yo lo hice para que pues gente que tiene fifa en ten switch se pudiera unir y pues prácticamente cualquier luego es difícil encontrar un rival pues quieres echar una retita pues ahí puedes preguntar si alguien quiere jugar o así no o así te hace falta un jugador a morar en rutina y te lo puede vender o algo así no ese grupo lo hice para eso también está aquí abajo en la descripción del vídeo para que si gustan unirse y nada hermanos vamos a continuar miren este es uno de los fallos que me dicen me compré el fifa pero cuando entro al ultimate team y me dicen que los modos no están disponibles ya reinicié mi consola y a ver si así agarra porque ya me compré el fa 22 pero no no como lo solucionó nos ha cambiado otra plantilla que él tiene me imagino que es o sea le entras y te salen no te salen los jugadores es el book que he visto que aparece entras y aquí no te salen los jugadores que te deberían de salir entonces lo que él hizo fue seleccionas otra plantilla yo lo que fue ese fue lo que yo hice en el fallo hice otra plantilla y ya otra vez el fuego como que me empezó a funcionar sí exactamente lo que muchos nos mandan es que se les borra la plantilla entonces lo consiguiente es crear una nueva o sea le das aquí con el x le das creador de plantillas y aquí puedes crear una nueva creas una nueva y esa es una forma de arreglar el fallo si algunos me pusieron que no les dio la opción de abrir los sobres la verdad no sé cómo podrían recuperarlos por eso es que hago este vídeo para que alguien te pueda ayudar en los comentarios o pues por qué no en algún momento puede llegarlo a ver a alguien de esports no me dice y a mí el fa no me deja me aparecen como no disponibles las opciones de juego sabes acceda espero tu respuesta bueno la verdad es que intenté ayudar pero no no o sea una solución que me dio un crack fue tienes que irte a la parte del club donde dice el total de jugadores que tienes o sea prácticamente aquí cuando no te cargue o eso te vas aquí en la última parte de mi club aquí están en mi club dice y y de ahí metiendo uno por uno a la plantilla activa solo así pero a veces se puede y otras no porque luego te dice error al abrir eso o sea buscas aquí te abren aquí seleccionas no sé enviar mi plantilla activa le picas y ya se va para allá esa sería una de las opciones así como mandarlos si tienen alguna solución mejor yo les recomiendo lo que yo hice fue crear otra plantilla y ya así me lo así lo logré lo logré prácticamente pues son muchos los mensajes que he recibido así la verdad les digo no me han pasado a mí mucho este tipo de bugs pero hago este vídeo pues porque sé que muchos de los que me ven pues juegan en nintendo switch fifa y tal vez alguno también le ha pasado y lo ha logrado solucionar y para que lo dejen aquí en los comentarios y pues creemos esta comunidad no que juega fifa en nintendo switch es por eso que me gusta subir vídeos de fifa no porque hay una comunidad y eso eso me gusta no la verdad estoy muy contento con el apoyo hermanos ya somos más de 7000 suscriptores de verdad de corazón les agradezco ahora vamos por los 8000 claro que sí por qué no y nada hermanos también voy a subir un vídeo al rato es un haciendo SBC desafío de creación de plantilla nos salió un if y nos salió un jugador que vale más de 10.000 moneditas ahí explico un poquito cómo puedes este ganar más monedas en el juego y con un poquito de suerte y nada hermanos el vídeo sale al ratito y yo creo que la noche haremos directo soy el vice ahora sí me despido que ya son las 3 de la mañana no puedo creerlo ahora sí mi hermanos se me voy cuídense mucho un abrazo bye recuerden dejar los comentarios con los bugs que tenían y cómo fue que lograron solucionarlos